Yo no quiero agua, yo quiero bebida. ¿Qué pasa, mi gente? Yo estoy cumpliendo años hoy, bebiendo. Y me invitaron a una fiesta, creo que me tienen una torta y una caja de cerveza por ahí. Mi gente, primero les voy a contar esto que me pasó la semana pasada. Oye, tenía un dolor en un testículo, mi gente. Bueno, en una bola. Oye, mi gente, no aguantaba el dolor. Le dije a la mujer, mi amor, yo no aguanto el dolor, yo voy para el médico. Y me fui por la avenida Libertadora, ahí un doctor... Ah, no, perdón, miento, por la avenida Bolívar, un doctor bien bueno. Y fui por allá, llegué allá y le dije, doctor, yo no aguanto el dolor en la bola, doctor, me duele mucho. El doctor me examina, me dice, Tomás, veo su caso muy delicado. Sacó una tarjeta, tenga. Vaya y visite a este especialista, amigo mío. Bueno, gracias, doctor, agarré la tarjeta, pero no me di cuenta, y el doctor tampoco, que él se equivocó. Me dio, fue, una tarjeta de un abogado. Al otro día, cuando yo voy a ver al supuesto especialista, y llego allá, lo saludó. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cuál es su problema? Yo me voy a bajar el pantalón de una. Doctor, ve, tengo un dolor aquí, doctor, en este testículo, doctor. Entonces era un bebé, pero aquí hay un problema. Yo soy doctor, es de derecho. Y yo, nada, ahora es un doctor para cada bola. Ha, 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 ha.